Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Oiga, pero no se preocupe, porque ahí está el teléfono, lo ocupa usted cuando quiera. ¿Usted qué sabe? ¡Saldito! ¿Puede llamar a usted? ¿Usted sabe que...? ¿Puede llamar a usted? Oiga, ¿usted sabe que el único medio de salir ganando de una discusión es evitarla? Sí, pues. ¿Sí? Es lo mejor que hay. Yo practico regularmente eso. ¿Usted no discute? A ver, sí, pero... Con la sangre. Pero trato a veces de evitarla y a veces las ganas, ¿sí? Sí, usted. Escucha, 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 escucha y... Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con qué hotel me comuniqué? Hotel Heri... Santa Elena. Santa Elena. ¿Es el que está ubicado en...? ¿Dónde está? En Santa Elena. Ah, en la calle Santa Elena. ¿Y eso con qué aproximado? De Vicuña Másquena y Avenida Mata. Ah, y ustedes ahí tienen... Ya, a ver, ¿son cabañas? Son cabañas. Son cabañas. ¿Qué precio tienen? 14.600 las tres horas. Las tres horas. No, pero mire, yo estoy buscando algo donde pueda estar un... Más tiempo. ¿Es posible el tiempo que... No, tenemos solamente por horas nosotros. Ah, por horas. Ya, entonces los voy a utilizar para lo siguiente. Mire, porque yo buscaba un hotel donde pudiera estar, qué sé yo, una semanita. Ya. Pero ahora que usted me ofrece tres horas, o sea, solo de tres horas. Claro, tres y seis horas. ¿Y cuánto vale? Las tres horas, 14.600 y las seis, 18.250. Ah, es carito, ¿ah? Claro. Ah, ya, mire, tengo para pagar seis horas, así que las 18 lo quita. Ok. Ya, entonces necesito que estén en mi hogar mañana a partir de las nueve de la mañana. ¿Cómo? Que estén en mi hogar mañana a partir de las nueve. ¿Para qué? No, no, no le entiendo lo que quiere. A ver, ustedes tienen servicio de hotelería, obviamente, porque son un motel, un hotel. Claro. Entonces a usted, si yo voy en la mañana, ¿me dan un platillo de fantasía, un desayuno? No, solamente dos bebidas o dos tragos. Ah, dos bebidas o dos tragos. Ya. Pero tienen cosas para vender también. Claro. Ah, como sanguchitos, café, lo que yo quiera. Perfecto. Mire, en la mañana voy a querer, no los tragos, sino unos cafés, y voy a comprar unos sándwiches, unas bebidas, ¿y tienen algo dulce? Eh, sí. ¿Así como tortitas, pasteles? No, eh... No, crepes de manjar solamente. Como a las once, me encantarían esos con manjar. Eh, ¿le parece que yo los espere mañana a las nueve y el servicio de hotelería me lo den en mi hogar? No, no, nosotros lo impartimos fuera de acá. Pero sería sensacional. Que ustedes llegaran, me hicieran la cama, me sirvieran y estuvieran las señores, yo les pago ese van. No, nosotros no impartimos ese tipo de... Pero, ¿cómo que no? No. Yo recuerdo haber llamado a ese hotel. No, acá no, nunca. Sí, y me hicieron servicio de hotelería a domicilio. No. Y toda la gente andaba por la casa dando vueltas y yo sentía que mi casa era un hotel. No. Sí. Estoy equivocado. Sí. Ahí ustedes tienen servicio de hotelería a domicilio. No. Sí. No. Sí. No le digo, no. No. Señorita, le digo que sí. Hay un error. Es su palabra contra la mía. Sí, la verdad es que es su palabra contra la mía. Pero yo insisto, ustedes tienen servicio de hotelería a domicilio. No. A ver. Ya no, tiene que haberse equivocado el número. ¿Usted es la administradora? No. ¿Usted trabaja? Yo trabajo, está. Sí, muy bien. ¿Y yo quién soy? No tengo la menor idea. Un cliente. Y entonces el cliente siempre tiene la razón. Ustedes tienen servicio de hotelería. No tenemos, por eso le digo. Puede que usted se haya equivocado, pero nosotros no impartimos ese tipo de cosas. No sea malita. Yo sé que ustedes tienen. No. No me mientas. No. ¿Ustedes tienen? No. Sí. ¿Tiene? No. ¿Sí? No. Pero me baja la voz. No, es un no rotundo. ¿Tienen? Como le digo, no. Yo en este momento estoy súper ocupada. Mire, señorita, yo los voy a esperar mañana a las nueve de la mañana y espero que lleguen y muy vitales y alegres. Como le digo, está equivocado, señor. Mañana a las nueve ustedes estarán en mi hogar y me harán servicio de hotelería a domicilio. Les pagaré los dieciocho mil pesos y si quieren cincuenta y ustedes luego se van. ¿La espero? ¿Aló? Como le digo, señor, usted se equivocó de número. Yo no me he equivocado y ustedes van a ir. ¿Ustedes van a ir? No. Sí. ¿Van a ir? No, señor. Ya, pues no perdamos más el tiempo. Usted me dice que sí y esto todo se acaba. Los espero mañana. No. Sí, sí, sí. Lo que voy a cortar. No. No, no, no. No me corte. Usted simplemente tiene que decirme sí, señor. Estaremos ahí mañana y yo corto y me voy tranquilo. No, si no molestaré durante toda la tarde. Ok, usted molestará a los ministros porque es el que se queda después de acá. Mire, no le entendí mucho, ¿ah? Pero cien mil pesos. No, no puedo. Sí puede. No. ¿Sí? No, señor. Sí, sí, sí. ¿Doscientos mil? No. ¿Le apuesto que por doscientos vienen? No. Ya, paguemosle cien acá, chico, que venga. Que vengan cinco son quinientas lucas. No. Sí. No. ¿Sí? ¿Sí o no? Diga lo que me diga, ofrezcame lo que me ofrezca. Es no. La plata mueve al mundo. No. Sí. No siempre. Sí, sí. Según las personas. No, no, no. No. Un cheque por quinientos solo a ti y a los otros quinientos más. No. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. Sí, sí. No. Sí, sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí, sí. No, pues. Sí, sí, siempre. Si yo te digo que no es, no. Si yo te digo que sí es sí. Sí o no. No, pues usted no me puede hacer cambiar a mí. Te apuesto que ustedes vienen a las nueve. ¿Para venir? No. Sí. ¿Sí o no? No. 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 ¡Vamos a ti!